¡Vámonos! Papi, para, no, acá está por ahí el tío, Lanzarote ¡Vámonos! Todo el mundo con la mano arriba ¡Vámonos! 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 La muerte sacate, tenés mi partilla, andamos rulaya, le envidiosas o loquillas, la muerte sacate, tenés mi partilla. Se da como si fuera espagueti, pero estamos fríos, estamos yetis, en los carros de la isla suena todo, suena todo, dale con toque, yo sé que tiene toque, yo sé que un ok, y tocó, 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 y ese culo está que explota como un cóter, yo lo quiero. La muerte sacate, tenés mi partilla, andamos rulaya, le envidiosas o loquillas, andamos rulaya, le envidiosas o loquillas, Andamos rulaya, le envidiosas o loquillas, y esto es un olvido, y yo en todo mal suena todo, Oscuro en este momento, ¡No, escuro en este momento! musica musica Y tú sabes papi que lo hacemos uva Uva, 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 uva Quiero ver como es que lo chuva Y uva, 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 uva Y quiero ver como lo Río, 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 río Ay, no lo veo, no lo veo, coño, muñeta